En usual hemos aprendido a hincarle el diente a la tradición, nos remontamos a nuestra primera edición con nostalgia que justamente fue una torta que representaba ya una tradición para los tampiqueños y pues ya se antojaba encontrar una que reuniera tres factores para hacerla fantástica, historia, tradición y sabor. Fue así como llegamos hasta uno de los rincones de nuestro querido y sabroso puerto para conversar con un personaje que heredó de un sabor que por más de 50 años ha deleitado con una torta que literalmente creó Tampico. Las tortas Cris fueron fundadas en 1962 por Abraham Martínez Galván y su esposa Catalina Gutiérrez López pero la fórmula original de esta receta no nació por obra de sus creadores sino de los paladares de tan pequeños los que le fueron dando forma hasta convertirse en un verdadero manjar de tradición. Tiene una madera y su carrito que él pensaba en los trabajadores de la coma para que no sea el tiempo era jazada. Narra el hijo y hoy dueño don Crisanto Martínez Gutiérrez. Don Cris nos explicó que el proceso para llegar a lo que hoy es la torta Cris, torta de la pota por su ubicación o las tortas del té como también fue conocida por los pobladores. Muchos dientes, muchos paladares y muchas tortas fueron el sendero que tomarían los primeros fundadores para que terminara en lo que hoy es este platillo, uno de los manjares de la región. Esta torta terminó por ser una bizarra y deliciosa combinación que junto a ingredientes como repollo, carne deshebrada, carne morida, mole, aguacate, tomate, cebolla, queso y recién hecha por las manos de don Cris, es una maravilla. Sí, porque luego me preguntan que es de dónde la receta, que es de dónde se trajo, de ningún lado todo desde aquí. Vino gente de Valle de Tejas, de una persona de Brasil, de Venezuela, algunas personas dicen que es una receta extraña o rara. Es una mezcla de varios ingredientes que da buen sabor, es lo que me dicen. Es realmente de admirar que la popularidad y que este lugar se mantenga firme sea en crédito de don Crisanto, quien abre, cierra, prepara y atiende en el local ubicado en calle Talcol número 79 en la colonia Águila de Tampico, donde de 8 de la mañana a 1 de la tarde atiende sonriente a sus comensales. En este rincón de Tamaulipas, si algo sabemos es comer y no es algo nuevo. Han sido cientos de generaciones y habitantes del agua azteca que han hecho que sea usual encontrarnos estos manjares de tradición a la vuelta de cada esquina.